Ahí está para sacar la pelota de Sequiel Cacace, el arquero de Almirante Brown, 12-30 de la primera etapa, 0 para Banti, 0 para Almirante, largo tiro, que mete Cacace a buscar arriba a Figuereo de Pereira, pica la pelota de una izquierda para ahí, no pudo, culpa de cabeza, sacó Teglapico, la buscó para ahí, para mí una mano, para mí una mano dentro del área, que cobró el árbitro, que hubo una mano, a ver si le dice afuera a Hernán, es lo que le dice el asistente también al árbitro del partido, Mauro Giannini, cobró la mano y el tiro libre, será para Almirante Brown. Me quedó rara, me quedó la duda en la posición, dónde fue la mano, para mí fue adentro, pero bueno, ya lo vamos a tratar de apreciar o fue afuera, fue afuera, fue afuera, perfecto, entonces viene por el árbitro, Mauro Giannini, y el tiro libre es para Almirante Brown en 13-0-0, quién será el ejecutor en Almirante Brown por este tiro libre, le pegará, ahí está acomodado, parece ser el 10, Graal, quien va a disparar esta oportunidad para Almirante, ahí va Graal, al arco, gol de Almirante, Gol, gol de Almirante Brown, gran, gran, grandioso disparo, de tiro libre, le pegó de zurda, a un costado del arquero Bolonia, muy buen tiro, gran definición, 14 minutos se cumplaban del primer tiempo, en el Florencio Zola le pegó de tiro libre, pasó la barrera, que no pudo oponerse al remate de Graal de zurda, a un costado, Bolonia se tiró, pero ya era tarde, era para Banfield el primero, no pudo, lo malagró Chávez de final, lo tuvo Graal, y Almirante en la tarde del sábado da la sorpresa, ganó Almirante Brown, Francisco Graal, lo marcó de tiro libre, Almirante Brown le gana a Banfield, 1 a 0. Para el centro de Arbiti, primer palo, saca Centurón y Jiménez al corner, nuevo tiro de esquina para Banfield. La tribuna está completa como la línea de adhesivos parsexivos, ¿tenés parsex? Otra vez Arbiti, 38 minutos de segundo tiempo, centro, primer palo, ¡esca! ¡Gol! ¡De Banfield, te grafico! ¡Gol! 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 Goool Goool El de Banfield lo empató Lo buscó, lo empató Lo empujó por su gente Lo fue taladrando, agujereando Perforando Y apareció para definir, para marcar Para sentenciar, empate El buen toque después del corner de Riti Marca el gol Banfield, lo empata el taladro 39 minutos De este segundo tiempo Empató el partido Nicolás Bienchiarse El encuentro Taglafico Para mí fue Taglafico El que anticipó y definió abajo Contra un caño derecho El troca acá se lo empató Y el partido entre el mirante Brown y Banfield Está uno a uno La pelota le queda para Nicolás Taglafico Taglafico para Walter Riti Riti de izquierda, tiró el centro, bueno para Salcedo Devuelve Figueroa, saca la pelota Taglafico Taglafico le pega para Vela Prichoda Prichoda, 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 le puede pegarlo, pudo Saca a Boliviera, devienta la pelota Libera para el mirante Brown Y a la carga Uy, 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 uy Ahora sí Que se vino el agua con todo Y por la derecha va a levantar el centro Panicola Fianchi Arce Arce levanta centro para Salcedo ¡Gol! 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 Duchó y peleó por la pelota. E insistió. Y allá está el jugador de Banfield a saltar. A usted un cabezazo espectacular. Maravilloso. Qué bárbaro. Qué cabezazo. Qué espléndido momento. Loviera tuvo una tarde soñada. Cotitas de amor. Le caen a la hoguera. Porque se ha levantado un tenso dramático final del partido. Va a buscar el centro de Domingos desde la derecha. Que recibe en el área. La pelota se ubicó abajo. Al caño izquierdo del arquero Cacase. Iván Fiel el puntero del campeonato. Iván Fiel el líder de la B nacional. Lo da vuelta. Lo da vuelta y le pone 2 a 1. Doblete de Fabián Noguera para poner la firma. Para que lo acompañen con el corazón. Y lo sientan con el alma en la lluvia. En una tarde del sábado. Inolvidable Noguera de cabeza. Ha marcado la victoria. Garaván Fiel. 2 a 1 Almirante Brown. Toma la pelota Centurión. Centurión para Canelo. Canelo por la derecha. Tira Rosa la marca de Noguera. Deriva al medio. Ahí está Noguera. La tarde de Noguera. De Fabián Noguera. Se lleva la pelota Salceda. Va a ganar Banfield. Va a ganar. 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 Ganó. 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 Ganó Banfield. Banfield 2 a Almirante Brown. 1. Terminó el partido. ¡Domingo! Relató Sebastián por Domingo. Y todo es locura. Y todo es adrenalina en una tarde que tuvo Sol. Pero que tiene lluvia. Intensa pero feliz. Festeja el equipo de Matías Almeida. En la reanudación de la B Nacional. En la fecha 22. Ha ganado Banfield en el Florencio Sola. 2 a 1 Almirante Brown. Goles de Fabián Noguera. Kral había marcado de tiro líder para el conjunto de la Fagasa. El taladro está feliz. Ganó Banfield. Que sigue más líder que nunca en la cabra de posiciones. Banfield 2 a Almirante Brown. 1. 2.